Tenemos que hacer un parate solo para ella, porque ella está con nosotros. Un placer. Es más, fue nuestra primera invitada famosa. Sí, me acuerdo. De la primera temporada, chicos. Y estamos por la cuarta. Arrancamos el programa y ella fue nuestra primera famosa. La suerte que nos trajo. Nos trajo suerte. Y hoy es la cuarta temporada. ¿Podemos considerarla madrina? Habría que preguntarle a ella si quiere. Y si quiere, básicamente. Y que mande un regalito si es madrina, porque la madrina... No, bueno, no le vamos a manguear un regalo. ...de la señora Sandra Mianowin. ¿Cómo les va? Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Bienvenida una vez más. Muy bien, gracias. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Bien. Estábamos recordando... Bueno, vos hacés tantas entrevistas que capaz que ni te acordás de nosotros. Pero hace cuatro temporadas atrás. O sea, estábamos arrancando, no teníamos continuidad con trato. Éramos jovencitos. Bueno, habla por vos. Yo sigo intacta. No sabíamos cómo íbamos a continuar. Omar, mirá, nos trajiste suerte. Ya vamos por la cuarta temporada y tenemos el placer de hablar con vos otra vez. Felicitaciones, entonces. Muchas felicitaciones. Gracias. ¿Están todas las tardes? ¿Cómo? Todas las tardes. Todas las tardes. Sí. De lunes a... Las tardes. Sí, de lunes a viernes de 7, 8 y media. De loco. Buenísimo. Bueno, espectacular. Y contentos de tenerte. Sandra, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con esta nueva gira que estás haciendo? Muy feliz. Muy feliz. Muy contenta. Realmente muy contenta de estar yendo a Mendoza y a San Juan. Provincias que amo. Ciudades que amo. Música que amo. Así que me hace muy feliz saber que dentro de horas casi, porque mañana no, pero pasado ya estoy por ahí. Ay, qué lindo. ¿Tocás, cantás y te vas o te vas a quedar por el fin de...? Mirá, me quedo hasta el lunes en Mendoza. ¡Apa! ¡Apa, la papa! O sea, puede haber ahí una invitacioncita, una finquita, una bodega. Una bodeguita. Bueno, ya tengo un llamado telefónico que aún no he respondido, pero para mí en la vida hay dos bebidas. A ver. Dos. El vino y el agua. ¿Sabés que sí? En ese orden aparte. Al cayote, al cayote. Probablemente en ese orden aparte, sí. Cada vez que alguien me lleva a Mendoza o a San Juan, estoy muy contenta porque sé que voy a tener mis bebidas favoritas a mi disposición. ¡Qué hermoso! Y viene. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Y además dice que hace bien para la garganta. Todos justo arrancamos el programa diciendo eso. Para la circulación, para el corazón. Para el corazón. ¿Está todo bien? ¿Es el alimento? ¿Es todo bien? Es el alimento. Sandra, queremos jugar un poquito. Vamos a darte distintas situaciones. Y vos podés ponerle la banda sonora que quieras. ¿Tuya? O puede ser cualquier canción que se te ocurra. No sé, de repente estás escuchando Los Pibes Chorros y querés poner una canción. Sí, Los Pibes Chorros. Igual. Bueno, justo a Sandra con Los Pibes Chorros. Sí. O quien se tomaba todo el vino. Claro, de repente. Una canción para... A ver. Una escena romántica. Es lo que más hay son canciones para escenas románticas. Totalmente. Pero tenés que elegir solo una. Te voy a elegir una que se llama Mi Bendición. Es una canción de Juan Luis Guerra. Sí. Que yo también grabé en un disco que se llama Vuelvo a Estar con Vos. Y que es bellísima, bellísima. Ay, ¿me la cantás un cachito o es un montón? Pedirte. Hace mucho que no la canto, pero... Dicen que las flores ha dejado de cantar tu nombre. Tu nombre, cariño. Que los ríos en los mares... Na, 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 na. Tendría que buscar la letra. Ay, hermosa. Sí, sí, sí. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo. Na, 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 na. Qué envidia esa voz. Na, 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 te canto, na, 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 al oído. Yo te lo digo, mi bendición. ¡Ah! Chicos, qué bien. Atención, atención con esa canción. Hace mucho que no la canto y de repente, nada. Ustedes me están haciendo las preguntas sin que yo haya preparado nada. Sí, porque somos así, expertos en arruinar situaciones. No, mentira. Porque queremos jugar y nada. Lo que surja, surja. No me gusta. Aparte, Sandra haciendo na, 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 es nosotros con 15 años de canto. Claro. Pero ahora la pueden googlear, la pueden buscar en las plataformas. Mi bendición, cantada por Sandra Mianowich, mejor. Está suena encanta, me encanta, sí. Una canción que te lleve a la infancia. A ver. Me llevo a la infancia. Manuelita vivía en Pehuajón, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París se ya se fue. Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Ay, chico, qué bonita. Todo bien, ¿hacés, Sandra? Todo, Dios mío. Te juro que me pone de mal humor. No, bueno. Y si pudiera tener un 2% de ese don. Lo tenés, Horne, lo tenés. De ese talento. Cuando necesitas llorar y descargar. ¿Qué escuchás, Sandra, querida? Todo me recuerda a ti. Me vuelve loca ese tema. Tu sombra sigue aquí. Cada paso que doy. Cada historia de amor. Todo, todo me recuerda a ti. Es mi canción preferida. Lejos, lejos, es mi canción prefe. ¿Qué? Solo que no la canto así. No. Mirá, lo preparé, preparé un pedacito para vos. No, Sandra. No. ¿Qué, no? No, sí, sí, vos tenés más a ti. Sandra seguro quiere escuchar. ¿Cómo decir que no, Sandra? Chicos, si tienen la mejor conmigo, ¿por qué no le puedo cantar? Claro que sí. Todo el mundo puede cantar, ¿eh? Todo. Perdón, pero cantar podemos cantar. Sandra, abriste una puerta. No quiere decir que nos ganemos la vida cantando. Eso es otro tema, pero... Ah, Sandra, no me quemes. Porque además, cantar es expresarse, es decir, lo conociente. Eso lo hace mucho igual. La música es sanadora, chicos. Pero en la ducha, pero en la ducha también vale. Todo me recuerda a ti. Dale, no seas timida. No, no se escucha bien esto, está mal. Sí, está mal calibrado. Tú, oh, oh, oh. Dale. Tú son... No, me gustaría que... Autotune, ¿no? No, bueno, sigamos con la que sigue. Una canción de alguna colega cantante que te gustaría cantar a vos, que dijeras, pero la pucha. Pero, ¿cómo me la sacó? Me la sacó de las manos. Ay, Dios mío. Millones, pero ahora no sé, tendría que pensar una... ¿Una de Patricia? Endulzame los oídos. Claro, Endulzame los oídos es... De amor. Pero endulzame los oídos. La verdad que esa es muy linda. Es hermosa. Muy linda. Muy buena canción. Igual yo le puedo pedir a mis amigas cantantes, autoras, le puedo pedir canciones tranquilamente. Y me las da. En las redas. Ah, sí, para Sandra que viene. ¡Háblame de amor! Ay, loca, loca, me vuelve. Así en un recital te gritan, ¡eh, cantate una cumbia! ¿Cuál cantás? ¿Cómo le vas a gritar eso? Una cumbia. Ah, a ver, por ejemplo... A ver... No me arrepiento de ese amor, aunque me cueste la razón, amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás te imaginé. ¡Esa! Sí, te arrepiento igual en esa onda, ¿eh? Me gusta, me gusta. Sandra, ¿vos sabés qué le preguntamos a nuestros... Sí, decime. No, no, que yo tengo una versión grabada en vivo en el Teatro Ópera, mi festejo de 40 años de música, donde Griselda Siciliani está cantando... Me nació este amor sin que me diera cuenta yo, tal vez el miedo no dejó que apareciera... Cumbia, Pollenza, Cumbia. ¡Ah! ¡Amo! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Pollenza, Puerto Pollenza da para todo. Lo buscamos, sí o sí. Escuchame. ¡Bújelo! Vos sabés que nosotros interactuamos mucho con nuestros televidentes, incluso en las redes sociales, en arroba para todo TV, hicimos cajita de pregunta y preguntamos... ¿Qué, Flor? Preguntamos... Hola, buenas tardes, Sandra. Preguntamos cuál es el tema preferido de la gente. Tuyo, obvio. Claro, no, de la gente, claro. De Sandra. Pero de Sandra, por supuesto. Mi tema preferido, dice Camila, es Soy lo que soy, una canción que me motiva y me ayuda a disfrutar la vida. Otra, obvio, está Soy lo que soy, es una de las más votadas. Sí. Vamos a volar. Para Sin tu amor, que es la que cantábamos recién también, ¿no? Sin tu amor todo me recuerda a ti también es otra de las que más han mencionado. Oh. Y a partir de eso me gustaría preguntarte, Sandra, ¿cuál es tu canción preferida? Bueno, es difícil el tema de una canción preferida porque las canciones, yo tengo 47 años de estar cantando, tengo 22 discos grabados, entonces hay muchísimas canciones y cada una por ahí tiene como un rol diferente a la hora de estar presente en una playlist. Pero, sin duda, Soy lo que soy, es una canción muy importante, es un verdadero himno, es una canción que me permitió decir un montón de cosas que yo quería decir y que encontré en la forma de decirlas a través de una canción, lo cual no es menor, es muy importante, es muy lindo poder decir a través de canciones las cosas que uno siente. Por supuesto que Puerto Poyense es una canción muy importante porque es una de las más bellas canciones de amor que se han escrito. Bueno, todo me recuerda a ti, sin tu amor, que no la cantamos todavía, sin tu amor, ¿eh? Ay, canta su pedacito, claro, yo me confundí con la canción. Ahora vamos con sin tu amor. Ay, sí, dale, dale, dale. Sin tu amor, sin tu amor, no sé por dónde sale el sol, y las noches se hacen mucho más lejanas, sin tu amor. Ay, cómo amo, amo, Dios. Quiero que dure 14 horas esta entrevista, por Dios, Sandra, bueno, hacé la invitación, quedan poquitas entradas igual, pero igualmente para los que todavía no compraron, ¿dónde vas a estar? Voy a estar el viernes 10 de mayo, que ha pasado mañana, en el Teatro Plaza de Godoy Cruz, con toda la banda, tengo que aclarar que hay seis músicos arriba del escenario, va a haber también un set cuyano con canciones cuyanas con músicos invitados cuyanos, te los advierto, así como así. Y el sábado vamos para San Juan, al Auditorio Juan Victoria, también a disfrutar muchísimo. Ambas entradas se consiguen por entrada web, ambos conciertos son a las 10 de la noche, y estoy realmente orgullosa, feliz, contenta de estar llegando hasta Mendoza y San Juan. Les agradezco muchísimo, los quiero muchísimo, y estoy muy, muy, muy feliz de saber que vamos a estar compartiendo canciones de todas las épocas, además, ¿no? Un poco haciendo una recorrida, los clásicos que la gente, yo sé que tiene ganas de escuchar y de cantar y de compartir, hace bien la música, y bueno, nos estamos viendo. Gracias, hermosa, gracias por estos minutitos, nos encantó hablar con vos, te esperamos, fuerte aplauso, señores y señores. Reina, que es tu tío. Sandra, que es tu tío, gracias, muchas gracias.